Hola, hoy les quiero contar cómo pueden hacer un pequeño masaje alrededor de los ojos para descansar la vista. Pueden hacerlo antes de dormir o si trabajan mucho en la computadora o tienden mucho a estar tiempo en el celular, también les va a ayudar muchísimo. Primero pues pueden utilizar cualquier aceite, a mí me encanta Eneroli para relajar, Magnolia, Lavanda, Serenity. Pueden utilizarlo cualquiera, la idea es que coloquen en toda la base de la nuca, atrás de las orejas, obviamente lo huelan, por lo menos dos o tres veces con respiraciones suaves y profundas. Vamos a comenzar con este punto que es justo en el nacimiento de la ceja, es vejiga uno. Presionen un poco, ya sea que hagan en movimiento circular. Si están muy cansados o tienden mucho a enfocar la vista, les va a doler. Vamos a ir a Yuyao, que es como en el arco de la ceja. Si ustedes se tocan un poco, van a sentir un huequito, ahí es, ¿sale? Igual les va a doler un poco. Háganlo, no sé si lo ven, como en forma circular. Hay como un huequito. Otro es vesícula biliar 1, que igual es justo en la línea del ojo, también en el hueso. Van a encontrar un pequeño huequito. La presión la van a determinar ustedes, ¿sale? Como la sientan, hagan pequeños círculos o pueden hacerlo como en forma de presión no suelto, presión no suelto, presión no suelto, ¿sale? Como ustedes lo sientan más cómodo. Y vamos a ir a estómago 2, que es justo como en la línea del iris, hacia abajo. Igual, van a encontrar un pequeño hueco. Como les digo, es normal que les duela o que sientan mucho dolor. Denle 2, 3 vueltas conforme ustedes sientan alivio. Lo pueden hacer a lo largo del día. Cada que se den un descanso, recuerden siempre darle un descanso a la vista. Si trabajan mucho frente a una computadora. Entonces, espero que les ayude. A mí me ayuda muchísimo cuando estoy más de 2 horas frente a la compu. Trato de por lo menos cada 30 minutos alejarme un poquito, ver otras cosas, no tener como algo frente. Y hacer este pequeño masaje. El aceite, pues obviamente me ayuda a relajar, a que la mente esté tranquila y a desconectar unos momentos. Entonces, se los dejo como tip, guárdenlo para que lo tengan presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!